Bim bam bim bop, aquí está No tiene chapa, no sé si me da No, no, no está nada, yo no lo creo, aquí está No, 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 no Ahí está No, no le tiempo Lo enciñando Y si me muecous No tiene chapa Yo diría que Lo consideraba tan fácil막ar en una chique y sí y y y y y miramos 20 y una. Ya hay la chapa, comencemos que aquí hay la chapa. Tiro acá para allá. No ve ni una, ¿eh? Sí. Sí, pero a partir del software. Sí. Por eso estrés, eh. Sí. Sí. Es que pasa que aquí tiene que estar bien. Sí. Aquí tengo la chapa. Perfecto. Sí. 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 ¡Puncha todo! No, no, ya verás, ya verás, ya verás. Mira, no bufa ahora. Ahora no bufa, ya, ya... Bueno, ahora ve cuando el matan. Porque... Espera, ¿eh? Estás enclado, ¿eh? Vamos a montar un top rope a las vies de 5º. Esta vía de 5º. Del costado tenemos una vía de 6º, A y B. Y así nos podremos... ¡Vamos! 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 Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar I know you think, Welf is a cancer And it's best to stand cold and apart But out on the breeze Between the hawks and the seas You'll find you just fine as you are Venga, aquí tenemos un molde As you were 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya aquí la mente. No pasa nada, vamos aquí, 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 ya está, es otra la chapa, sí, venga, el shock, ya está, ahí ya, puede ser el viquetro, no me recuerdo que eso, sí, 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 sí. es no es no 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 y 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